Transol es una herramienta de simulación dinámica de fácil utilización para sistemas solares térmicos. Con Transol puedes dimensionar tu sistema con calidad y competitividad, de manera que maximice el aporte solar y reduzca al máximo las emisiones de CO2. En Transol no tienes que montar un sistema, simplemente escoges entre los sistemas premontados, después de leer su descripción detallada. Dispones de sistemas para vivienda unifamiliar y multifamiliar. Puedes incorporar la calefacción o también una piscina. Existen modelos para terciario con varias designaciones de uso, modelos para procesos industriales y sistemas de refrigeración solar. Transol es flexible en la definición de los inputs. Puedes editar el periodo de simulación. Puedes utilizar tu fichero de datos meteorológicos horarios en varias extensiones. O si no, dispones de una fiable base de datos mundial. O también puedes insertar tu localidad por coordenadas. Defines los consumos de agua caliente sanitaria a partir de los perfiles simples diarios, que también puedes editar. O puedes definir perfiles detallados mensuales o semanales. O también cargar tus ficheros de consumos horarios. La mayoría de los componentes del sistema se pueden escoger entre una amplia base de datos de fabricantes actualizada, además de ser definidos de forma genérica. El asistente etapa por etapa te guiará de forma secuencial por cada una de las pantallas del sistema, predimensionando los elementos en función de los datos previamente introducidos. Podrás definir de forma detallada todos los elementos de tu sistema, como por ejemplo el campo de colectores, el acumulador solar y su aislamiento, el acumulador auxiliar, el sistema de control, la programación diaria o el sistema de control de las bombas primaria y secundaria. Y de la misma forma todos los elementos del sistema. Un aspecto muy interesante de este software es que además existen una serie de correlaciones que redimensionan de forma automática los componentes cada vez que el usuario modifica alguna de las características del sistema. Esta es una opción que ayuda al usuario a evitar el riesgo de olvidar reajustar algunos parámetros después la modificación de otros. Y por otra banda garantiza que la simulación mantenga su nivel de fiabilidad. Transol permite realizar un estudio completo del sistema al tener la posibilidad de incluir un análisis económico del sistema escogido. La función parámetros permite verificar si falta algo para rellenar y entrar en la definición de tu edificio. Aquí también dispones de un asistente etapa por etapa que permite describir de forma más o menos detallada tu edificio en aspectos geométricos y de materiales, en el sistema de calefacción, refrigeración, ventilación e inflación, en las ganancias internas y también en las estrategias de control. Para verificar o editar cualquiera de las hipótesis de tu proyecto puedes seleccionar directamente cada componente de tu sistema en el esquema de Transol. Al basarse en modelos transis de sistemas, en la simulación Transol es mediamente rápido y altamente fiable. Te permite visualizar los outputs de forma mensual y separados por pestañas, con la posibilidad de hacer un zoom a la hora que más te interesa. Entre los resultados puedes visualizar el balance de las bombas de sistema tanto en forma gráfica como en forma de tabla. Puedes consultar también el tiempo de funcionamiento y de paro de las diferentes bombas de sistemas, en horas o en porcentajes, en valores anuales o mes a mes. De la misma forma, visualizas el balance de los sistemas audiliares del sistema y los tiempos de funcionamiento y de paro de los elementos. Los resultados energéticos más importantes del sistema solar se presentan en el balance energético del sistema, en forma gráfica como de tabla. Se dispone también de un balance medioambiental de las emisiones de CO2, donde se muestran las emisiones evitadas con el sistema simulado. Una opción de vital importancia para el diseñador es el control de temperaturas. Esta función aporta información en forma gráfica de todas las temperaturas del sistema y puedes escoger el período y el paso de visualización. Esta opción es muy útil porque te permite una selección mucho más correcta de los materiales de tu instalación. Además, los datos mostrados en esta ventana se pueden exportar en un fichero Excel. Con la simulación, se genera un informe detallado con un resumen de los parámetros principales de la instalación y los resultados en forma gráfica y de tabla que se presenta en formato Excel. El logo y los datos de portada son modificables y personalizables por el usuario. Los datos y resultados están agrupados en varias pestañas y son los datos generales del proyecto y de los componentes del sistema, el análisis de demanda energética de ACS y de calefacción o de la piscina que son seleccionados, los resultados de los balances energéticos globales del sistema, la eficiencia del sistema y los ahorros energéticos, las pérdidas energéticas del sistema, el análisis económico y los consumos parácticos. Transol incorpora la opción de realizar estudios comparativos o de sensibilidad a través de la función análisis paramétrico. Con esta opción, se pueden seleccionar uno o dos parámetros del sistema a estudiar o seleccionar modelos diferentes de captadores a comprobar y Transol ejecuta la batería de simulaciones de forma automática, informándote antes de simular sobre el tiempo estimado para las simulaciones. Para más informaciones sobre el software, os invitamos a consultar nuestra web.